hola 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 qué tal amigos y amantes de la barbería cómo está mi gente en esta ocasión te traigo una información súper importante apunte esta fecha 14 de junio este 14 de junio se efectuará el seminario más grande online que existe el poder de la red de la mano de nuestro amigo el body barber la cual nos estará mostrando desde cómo hacer un bomba dulce un milfueve o fue corte con textura tendencia total también no estará dando tips y trujo de cómo manejar nuestras redes sociales a nivel pro 25 dólares la inscripción contra sólo 25 dólares estará dentro fácil se te entregará tu certificado y participará en la tripa de más de seis mil dólares entre productos y más tendrás la oportunidad de aprender y ganar entonces te va a quedar yo no me quiero